Música Bueno, en este tercer vídeo os vamos a mostrar cómo tendríamos que hacer el servicio del mío. En primer lugar, tomaríamos el sacacorchos, lo abriríamos por la cuchilla y tendríamos que cortar la cápsula de la botella por debajo del gollete de la botella. Nunca deberíamos de quitar la cápsula, ya que la cápsula forma parte de la imagen de la botella. Por ejemplo, en este caso tenemos las letras en rojo que combina perfectamente con la cápsula. Por lo tanto, la cápsula siempre tiene que permanecer en la botella. También pondríamos el tirabuzón en el corcho y empezaríamos a girar. Nunca tendríamos que girar la botella. La botella se queda fija y nosotros giramos hasta prácticamente la última vuelta del tirabuzón. En un primer paso sacaríamos un poquito el corcho y en el siguiente, hasta el final, esperando hasta el último, que lo haríamos con cuidado para evitar salpicar. Ahora, pondríamos el drop-stop, que es un antigoteo. De esa forma, evitamos que se nos derrame el vino por la botella y el servicio de la copa debería realizarse hasta la parte más ancha de la copa, lo que se conoce como el balón de la copa. De esa forma, aquí tenemos la máxima superficie en contacto del vino con el aire. Y además, podríamos agitar tranquilamente la copa sin riesgo que se nos derramara. ¿De acuerdo? Y luego aquí, tenemos el decantador. El decantador, hay que señalar, que no se utiliza para todos los vinos. Únicamente tendríamos que utilizarlo para aquellos vinos que están embotellados durante mucho tiempo y que pudieran tener, quizá, aromas a reducido, que se llama, a aromas a cerrado, para lo cual, previamente, tendríamos que verter el vino en el decantador. De esa forma, oxigenamos el vino y además, evitaríamos depositar restos de sedimentos que hayan podido formarse en la botella. Siempre quedaría en el fondo del decantador. Pero únicamente lo utilizaríamos en vinos de crianza, en vinos de guarda. Así que nada, hasta aquí el servicio del vino.